Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias en este momento nos enlazamos con don Danilo Montero quien es el director de la oficina del consumidor financiero que siempre nos brinda consejos importantes. Gracias don Danilo por acompañarnos y comenzamos de una vez. Cuéntenos cómo se nutre el régimen de pensiones complementarias. Sí, muy buenas Carmen. Este, vamos a ver, el sistema de pensiones en Costa Rica tiene varios componentes, el componente del IBM, el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja antigencial que es para todos los asalariados y nos da un beneficio básico, pero no suficiente. Entonces la ley del trabajador en el año 2000 creó también el régimen obligatorio de pensiones. Y ahí hay dos componentes, está el régimen obligatorio como tal y el FCL, en el fondo de capitalización. El régimen obligatorio se nutre de los recursos que aportan los patronos y los trabajadores. Los patronos aportan un 3.25% de nuestro salario y nosotros los trabajadores 1%. De manera que entonces entre ambos van creando una cuenta individual. El FCL eso, una cuenta individual también a nombre de cada trabajador que se nutre del 1.5% de los salarios. De verdad que entonces esos dos componentes son los que se encargan de crear cuentas para cada uno de los trabajadores asalariados que cuando nos retiremos van a servir para complementar lo que nos pague el régimen de la caja. ¿Por qué es tan importante, don Danilo? Es tremendamente importante porque, por un lado, estamos retirándonos a los sesenta y cinco años, es lo que está previsto en la ley, pero estamos viviendo más años que antes. Después de los sesenta y cinco ya es más difícil, no todo el mundo nos contrata, no siempre tenemos las mismas fuerzas o las mismas capacidades y por lo tanto los ingresos se disminuyen, pero los gastos se mantienen, tenemos que comer, tenemos que ir a algún entretenimiento. De manera que entonces, en la medida que vamos a vivir veinte, veinticinco años más, necesitamos echar mano a algo. Ese complemento a el régimen de la caja es indispensable para poder obtener unos ingresos que nos permitan completar nuestra vida después del periodo laboral con algún tipo de holgura. Por eso es que es tan importante pensar en términos de pensiones y velar por un buen régimen de pensiones. Y también es necesario brindarle algunos consejos a la población, en el caso, por ejemplo, de las operadoras. El IBM de la caja, ese no hay nada que hacer, estamos todos automáticamente y el escoger la operadora que nos brinde el servicio, primero que todo, es una decisión muy propia, es muy libre de cada uno de nosotros. Hay seis organizaciones que nos pueden brindar ese servicio y la recomendación que hacemos en la oficina del consumidor financiero es converse, converse con cada, algunas de esas instituciones, puede ser que en algunos casos es más o menos automático porque nos entra la plata por, a través de un banco y ese banco tiene una operadora de pensiones. En otros casos simplemente nos conviene porque es en instituciones donde siempre hemos mantenido nuestras pastillas. Nuestra recomendación es converse con las diferentes operadoras, los servicios que le brindan, los beneficios que le brindan y tome la decisión en función de lo que mejor le convenga. Gracias don Danilo, es el director de la oficina del consumidor financiero que cada semana nos brinda consejos importante para usted.